¿Qué es el video de la cámaras de seguridad de un bar ubicado en el 25 de mayo? ¿Qué es el video de la cámaras de seguridad de un bar ubicado en el 25 de mayo? Y vestimenta utilizada por uno de los sujetos. Como les digo, todo está a disposición de la fiscalía. El sujeto quedó aprehendido. Los elementos secuestrados van a ser sometidos a pericia. Podríamos estar ante la presencia del elemento sustraído a la víctima en forma particular.